Bueno, arranquemos a hablar de qué va a detenernos nuevo esta temporada. Esta es la primera temporada de La Culpa es de Llorente, entonces de nuevo va a estar todo. Todo, básicamente. Es un programa en el que hay mucha improvisación, mucho repentismo, entonces todo el tiempo está... o sea, todo lo que van a ver es nuevo, básicamente. Todo el tiempo está renovando cada tema, cada sección, entonces todo es nuevo, básicamente. ¿Realmente es improvisado o qué tanto hay preparado? Pues no, no. Ahí improvisamos sobre unos libretos que ya tenemos, ya sabemos cuáles van a ser las secciones de cada programa y sobre esas secciones ya cada uno ha desarrollado más o menos qué va a decir, pero no lo ha contado a los otros. Entonces siempre es una sorpresa para el resto del grupo qué va a pasar. Pero a partir del primer tema que diga, pues ya en adelante sí se improvisa el resto. ¿Cuáles son los planes a futuro con el programa? ¿Van a haber más temporadas? ¿Van a viajar? Vamos a esperar primero cómo nos va en esta y si a la gente le gusta y digamos que tiene un éxito que es lo que se espera y que afortunadamente hay mucha expectativa y parece que así será, esperamos que sea así, ojalá. Sí, la idea es hacer más temporadas, esperemos que sí. Se acaba el año, ¿qué planes viene para cada uno para finalizar año y qué viene en el 2018? Pues sobre todo para finalizar año me quiero ir a Medellín a ver a mis padres que no los he visto hace mucho tiempo, ya que olvidé sus caras, no esperar a ver qué me trae el niño Dios y bueno, no, para el otro año, ya para el otro año sabremos si tendremos una temporada de la culpa desde Llorente o no, entonces ojalá que así sea, crucen los dedos por nosotros también. ¿Y por acá? No, vamos a ver qué pasa este fin de año también con la familia, descansando porque digamos que todo el año ha sido como muy movido en trabajo y todo eso y son fechas como para pasar en familia, entonces yo también voy a estar descansando con mi familia. ¿Y para el otro año va a haber cine? Porque te hemos visto sacando películas a la lata. Sí, el 5 de enero se estrena una nueva película con un elenco bastante grande y muy muy divertido, la película se llama, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Desde el 5 de enero en todas las salas de cine del país, ahí estará. Invitamos a la gente de Periódico El Amplificador para que los acompañe en esta nueva temporada. Bueno pues gente del Periódico El Amplificador, esperamos que estén con nosotros desde el 20 de noviembre a las 10 de la noche en Comedy Central para que vean nuestras jetas en un programa que se llama La Culpa es de Llorente, ahí los esperamos.